Bueno, hoy vamos a trabajar combinaciones para el ritmo de Aries. Primero vamos a trabajar más sobre una base rítmica y después vamos a trasladarlas juntas y combinaciones a una composición musical. Vamos a hacer su parte lateral de cadera derecha, porque lateral es la izquierda, un contrapaso donde la pierna izquierda va a cruzar atrás, el contrapaso donde es con mi peso hacia arriba, lateral, lateral, caña, ¿sí? Y me leo para dar de paso a la pierna, y uno, dos, contrapaso. De ahí giro a la izquierda, quedo en la base, y repito en simetría. Corte la lateral izquierda, corte la lateral derecha, me leo para hacer el contrapaso, y giro en la base, otra vez. Izquierda, derecha, contrapaso, giro y vuelvo a la base. Dos, tres, gire, uno, dos, tres, gire, y uno, dos, tres, gire, y uno, dos, tres, gire. Dos, tres, gire, uno, dos, tres, gire. Dos, tres, gire, uno, dos, tres, gire.